¡Aleluya! Kareliada, decirte a ti las cosas que ha sentido el corazón Y es que hoy descubrí que si soy feliz es porque están mis sueños junto a ti Kareliada, decir mamá sintiendo las palabras de emoción Puedo presumir que mi gran amor tú eres lo más bello que jamás me sucedió Mamá, hoy quiero decirte algo Me pienso robar tus años Sertiendo el arroz de ti Kareliada, decirte a ti Las cosas que ha sentido el corazón Puedo presumir que mi gran amor tú eres lo más bello que jamás me sucedió Mamá, hoy quiero decirte algo Mamá, hoy quiero decirte algo Mamá, hoy quiero decirte algo Mi casa serán tus brazos Ser tierno larrón de ti Ser tierno larrón de ti Ser tierno larrón de ti Mamá, hoy quiero decirte algo